Muy buenas a todos, soy Aircris y estamos en un nuevo vídeo de Rocket League. Estamos con Outconsumer, estamos con Rafael TGR. Vamos a echar un ratito aquí en el Rocket, que hace tiempo que no jugamos, a ver qué tal se nos da. Vamos a jugar a los traer en el mismo equipo contra los rivales. Vamos a ver si empieza el partido. Lamentablemente, bueno, pues no hay sonido ni de Rafael ni de Outconsumer porque son altas horas de la noche, así que me vais a escuchar a mí ya en un falso live, así de claro. Vamos al lío. Vamos a ver esa pelota. Esa pelota, madre mía, qué peligro que verás tú que nos la metemos a la misma portería. Me pongo de portero. Ojo, ojo ahí, venga, se sale. Hay que tener cuidado en esas curvas porque se suele muchas veces envenenar las pelotas. A ver, a ver, a ver, a ver. Si la sacamos de ahí. De momento he sido aquí de portero. Ojo, qué pelota. Esas pelotas hay muertas. Como le cojas con carrerilla. Bueno, pues pensamos mal. La nota el equipo rival, el equipo naranja. Como podéis ver, esas pelotas se envenenan siempre. Tiene mucho peligro porque puede venir uno como este hombre y meternos ese gol. He empezado, he perdido 0-1. Y esa pelota, ese balón. A ver, a ver, a ver. A centro. Venga, vamos. A ese leque la remata. A ver si Rafael TGR, Luca Toni, como dice él. No, está aquí conmigo. Vamos a ver. Uy, 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 uy. Yo me voy de portero. No lo veo claro. No lo veo claro. Como rock. Vamos, vamos, Rafa. Hay que despejarla. Vamos, vamos, le doy yo. Venga, vamos. Eso va bien, eso va bien, eso va bien. Venga. Se envenena, se envenena. Vamos. Ahora. Ahora. No. Qué difícil es. Que a veces la pelota se complica tanto. Bueno, pues. Es que es increíble porque te puedes tener un buen rato luchando por llegar a portería. Era fijado bien una conta rápida del equipo rival, del equipo naranja. Consigue un gol súper sencillo y súper fácil. Así que nada. 0-2. Queda entre el minuto 25. Esa pelota. Vamos a ver si conseguimos que se envenene. No llego a centrarla. Vamos. Quedé tirado. Venga, vamos, vamos, vamos. Atrás, atrás, atrás. Ahora bien. Empuja. Atrás, atrás, atrás. Uy, 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 esa pelota. Uy, uy, uy. Venga, vamos. Hay que sacarla de aquí. Uy, uy, uy. Vamos, Rafa. Vamos, Rock. Vamos, Rock. Dale ahí. No, no lo ha dado nadie porque se va a meter. Verás tú que ese... Madre mía. Final, entró. Se envenenó la pelota como siempre. Ya no metió varios goles de esa manera. Fijaos. Cómo se envenena esas curvas. Son clave en este juego. Se envenena y nos mete un gol súper fácil. 0-3. Ojo, eh. Quedan 2-45. Vaya tela. Va a estar complicado remontar. Pero hay que creer siempre. Hay que creer. Vamos, Rafa. Nada. No, pues fue que empuja ahí. Esa pelota. Esa pelota. Va bien, creo yo. Y... Gol de Rock. Gol de Consumer. Él se la ha guisado, él se la come. Fijaos bien cómo la ha centrado él mismo. Y él mismo ha rematado ahí. Buenísimo. Buenísimo el remate. Y ojito porque nos ponemos dos goles. Venga, vamos. Hay que creer. Venga, le doy yo el primer toque. Se envenena la pelota. Ahí. Casi llega Rock. Casi llega Consumer. Qué pena. Venga, voy atrás. Voy atrás. Voy atrás. No. Venga, me quedo por aquí. Llego yo. Llego yo. Llego yo. Y... Aquí también. Justo. Cuando yo ya llegaba... Ojo que se envenena otra vez. Qué buena, Rafa. Cómo la despejaba ahí. De nuevo, el balón está en nuestro campo. Ojito que va para allá. Y... Madre mía. Esa pelota. Vamos. Rock. Vamos, vamos, vamos. Madre mía. Ahora, ahora, ahora. Qué buena, Rafa. Qué buena, Rafa. Qué buena, Rafa. Fijaos cómo hace que se envenena la pelota. Y al final... La toca un defensor que se la mete. En supera portería. Ojo porque nos ponemos a un gol. Queda uno 40. Está a tiempo de remontar. Madre mía, esa pelota se envenena. Voy a intentar centrar. Acentra Rock. Acentra Rafa. Pero no hay nadie para tirar. Nojito esa pelota. Balón dividido. No estoy dando ni una hoy. No me está haciendo muy buen partido que digamos. Vamos. Y... Casi. Vamos. Qué buena. Vamos, Rock. Ahí. Esa pelota se envenena seguro. Vamos. Gol leo consumer. Empata 3. Qué buena. Qué buena, Rock. Cómo ha aprendido ya a poner los balones ahí. Centraditos. Envenenados para... Luego... Anotar. Qué crack. Empata 3. Venga, vamos, vamos. Final. Verás tú que remontamos. Queda un minuto. Solo un minuto. La remontada es posible. Íbamos poniendo 3-0. Íbamos 3-3. Esa pelota hay que sacarla. Madre mía, se han hecho ahí el lío. Vamos. 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 Ahora, al momento. Nada. 40 segundos. Madre mía. Qué tensión por ganar. Madre mía, esa pelota está suelta. Vamos. Por fin aparezco. Después de haber hecho bastante poco en el partido. Por fin anoto el gol de la remontada. Ahí estamos. 4-3. ¿Quién le iba a decir? Madre mía. Qué trabajito ha costado. El primer toque. Es curioso porque ahora mismo ni siquiera han ido a por el saque. Quedan 30 segundos. Verás tú que anotamos ahora otro. Venga, vamos. Tampoco que bajar en defensa. Tampoco que bajar en defensa que luego nos meten y verás tú. Ojito, ojito porque no hay portero. Hay que defenderse. Envenena. Se envenena esa pelota. Hay que sacarla. Dios, Dios, Dios. Madre mía. Qué mal estilo. La hemos sacado. La hemos sacado. La hemos sacado. Se va a acabar. Se va a acabar. Se acabó. Se acabó. Victoria. Conseguimos remontar a Oconsume. Rafael Tejerra y yo. Un partido que estaba perdidísimo. Perdimos 3-0, chavales. Madre mía. Cómo aprendí a usar a Oconsume esos balones ahí envenenados. Bueno, chicos. Si os ha gustado el video, espero que vuestro me gusta. Si os gustó os comenté. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!